En Argentina no tiembla, a pesar de que ahí tienen cerca los Andes, no tiembla. Tiembla por el fútbol, por la economía, por la política, pero no por estas cosas. Su experiencia en un temblor fuerte, fue muy fuerte en México, no es usual que tiemble así. Esta mañana participamos a las 11 de la mañana de un simulacro que se hizo en el hotel. Nos pareció una cosa muy buena poder hacer un simulacro. Y bueno, un y cuarto nos sentamos a comer algo y temblaba todo, no hubo alarma, no hubo sirenas previas. Y realmente fue muy muy fuerte, una sensación muy desagradable y de mucho miedo. Y veo que la gente se ha portado muy bien realmente, pero se ven caras de angustia y se vieron preocupaciones. ¿Se espantó y su esposa? Mi esposa se espanta de mí, pero nos asustamos bastante. Sinceramente, nos asustamos bastante. Yo chino, Canton. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Yo soy Arturo. Arturo, ok. ¿Tu experiencia del temblor en México? Está mi fuerte. Trabajo ahí, ahí está mucho bueno. ¿Te dio miedo? Sí, te dio miedo, mucho miedo. ¿Cuál es tu experiencia del temblor en México en México? Sí, fuimos aquí, llegamos la semana pasada, en el día del primer temblor. Pero estábamos en el auto, así que no estaba demasiado shaking, pero ahora estábamos aquí en el centro y estábamos bastante asustados. Estábamos mucho miedo. Sí, ¿estás miedo? Sí, estaba miedo. ¿Cuál es tu nombre? Diana. Ah, Diana. ¿Cuál es el temblor en México? ¿Cuál es el temblor en México? No lo sé, estaba confusa, todo el temblor estaba corriendo y no lo sé. Bienvenidos a México y tu primer temblor en México. Sí, fue mi primer temblor en México. Sí, la primera vez también. Oye, y bueno, como extranjera, tu primer terremoto en la Ciudad de México, justo que hoy se cumple un aniversario más del terremoto que devastó a la ciudad en 1980. Bueno, no sabía, pero imagínate, una experiencia bastante terrible, o sea, fue un susto grande que yo viví, estábamos en un restaurante. Y bueno, yo viví el terremoto de Ecuador de hace un año y todavía no superó el de Ecuador, ahora imagínate, lidiar con aquí en México y en una tierra extranjera. Oye, ¿cómo ves la reacción de la gente, tanto en Ecuador como en la Ciudad de México, que aquí ya hay una cultura de protección civil de más de tres décadas? Bueno, eso estaba comentando con mis amigos, de los cuales estamos haciendo el viaje, que la reacción de lo que nosotros llamamos defensa civil, o sea, del gobierno, fue súper rápida. En Ecuador, bueno, en Ecuador no fue así porque nos cogió de noche, de sorpresa, y no estábamos preparados para eso, pero aquí sí viví la preparación, bastante. Y eso nos generó un poco más de seguridad, porque nos dijeron, ¿por dónde coger? Nosotros no somos de acá, imagínate. Claro. Y bueno, pero de todos modos, ¿regresarías a México? Claro, me encanta este país, amo a la gente mexicana, son muy, muy, muy cálidos, son personas súper abiertas a los extranjeros, me gusta mucho su país. Y voy a volver, independientemente de los sismos que hayan. Fue desesperado, no sabíamos qué hacer, teníamos un día que gracias a Dios muy calmo, que trató de darnos tranquilidad a todos. Pero, bueno, una experiencia inolvidable, inolvidable. Creo que después fue peor, en el momento uno trató de mantener la calma, pero cuando pasó todo, ahí vino la desesperación. Realmente, realmente, yo me asusté un montón. Sabíamos lo de hace diez días que había ocurrido, programamos el viaje lo mismo, pero hay que valorar, hay que valorar la manera en que Defensa Civil y nosotros que estábamos en una extensión, arriba de una combi, cómo se comportaron y cómo nos calmaron. Nos adherimos como argentinos a los hermanos mexicanos, ¿no? Porque esto no es fácil, seguramente. Y esto es lo que después queda. Muchas gracias. Gracias. Gracias.